de preguntas y debates. Tenemos al siguiente panelista el siguiente proyecto que tiene mucho que ver con lo que nos ha contado porque hablamos del bisón, pero también hay que hablar de un animal fundamental del que ya Einstein decía que el día que realmente desaparezcan desaparecería la humanidad, muy ligado a nuestra propia existencia, como son las abejas. ¿Nos cuentas el proyecto que tienes? Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a este evento y quería agradeceros a vosotros también vuestra presencia. Bueno, la Fundación Amigos de las Abejas se creó en el año 2007 por un grupo de personas muy sensibilizadas porque en esa época empezaban a morirse las abejas, los insectos polinizadores y decidimos pasar la acción, no conformarnos con estar sentados. Y bueno, es una fundación muy pequeña, no tenemos empleados, todos somos voluntarios y hacemos todo lo que podemos por los insectos polinizadores. Entonces, pues he preparado una pequeña presentación para contemplarla y después, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues encantado de responderla. Si ponéis en marcha... La ponemos desde el principio... No, no. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Nos prometió cuando estamos preparando esto que nos trasladarías un poquito al mundo natural y yo creo que con la presentación, aparte de toda la información que nos has dado, has conseguido con el sonido de fondo, cambiar un poquito, hacernos cambiar del lugar donde estamos hacia la naturaleza y hemos hablado precisamente de naturaleza, que cuando nosotros hemos estado recibiendo los diferentes proyectos, es verdad que cuando hablamos de cooperación al desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, a mucha gente lo primero que se viene a la cabeza es el tema del medio ambiente y curiosamente no eran muchos los proyectos que hemos recibido con respecto al tratar el tema del medio ambiente o la protección de la biodiversidad. Entonces, bueno, pues vuestros proyectos nos parecieron interesantes para que se mostraran. Y bueno, pues antes de pasar a la otra presentación Flash, que tiene otro enfoque totalmente diferente, aunque también se puede relacionar, si tenéis alguna pregunta, alguna duda... Sé que ya colaboráis, por ejemplo, en el caso de Amigos de las Abejas, sé que estáis colaborando con alguna otra fundación de aquí, como una de las fundaciones que va a presentarse luego con la Fundación Sínodo, con lo cual hay ya sinergias ahí presentadas, pero bueno, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta que os plante esta presentación, es el momento de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.